¿Dónde lo puedes? Ahí lo vas pues Ahí, ahí, ahí ¿Te acuerdas sobre el barranco de las zapamitas, oiga? A fin en día en su guitarra no se les vaya a quebrar Para que acompañen bien la tragedia de verdad La tragedia de verdad En Guadalupe empezó por un albarro de plata Que dicen que se robó Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán Ofrecieron diez mil pesos por la vida de Belén La clover nos decía Yo no ando de roba muelles Yo tengo plantas en guadalupe los reyes Decía que es tu garcía Yo estoy cansado de hablar Que me dan los diez mil pesos Que les entrego a Bernal Le dieron el odio en el peso Por los amarró en su manja Le dijo a su comandante Prevéngame una colgada Se subieron a la sierra Y el ancho se descuidó Doñaron de pies y manos Y siempre se les jugó Y es aquello que relumbra Por todo el camino real Los horribles del dieciocho Que cae el ancho Bernal Vuela, vuela, palomita Para tener que en hogar Estas son las pañalitas De don Heraclio Bernal Apoca web Salud ¡Hola! 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 ¡Hola!